Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí hoy para tener una conversación especial importante con Luis Cruzado, que es jefe de producto de Motorola. Vamos a estar conversando sobre las últimas novedades que ha traído la marca al mercado y en general cómo ha evolucionado la marca en estos últimos años y también las novedades que vamos a tener próximamente. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola Eduardo Puestal, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, genial. De repente podríamos empezar hablando un poco, situándonos en el contexto de esta situación tan difícil que hemos tenido los últimos ya casi dos años y medio. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo le ha ido a Motorola? ¿Cómo ha podido adaptarse Motorola a estos últimos dos años, a la pandemia? Tal vez como, si piensas que había de repente alguna afectación por ahí en temas de cadena de suministros, componentes, etcétera. Cuéntanos un poquito para situarnos en el contexto de estos últimos años de la marca. Claro que sí. O sea, definitivamente es algo que ha sufrido toda la industria y en general el mundo, ¿no? Porque más allá de que nuestro país se haya sufrido de determinada manera, creo que hemos visto cómo en general a lo largo de todas las industrias hemos sufrido de pequeños shortages de materias primas, de partes, de piezas, un estancamiento también en el tema de la cadena de suministro, los embarques estaban lentos, los puertos estaban saturados, entonces ha sido toda una dinámica que puso a prueba mucho y a muchas compañías, incluyendo Motorola, pero creo que Motorola ha sabido navegar muy bien alrededor de esto. De hecho, los resultados del año pasado lo confirman, no solamente a nivel global, y por ejemplo, para citar algunas cifras, en Latinoamérica somos la marca número 2, en muchos de los países como en México hemos tenido, por ejemplo, el número 1 durante todo el año, en Argentina el Q4 también hemos sido el número 1, en Brasil el número 2 todo el año, en Perú no ha sido la marca número 3, con un crecimiento año a año de 48%, cuando en general la industria caía, Motorola seguía creciendo, y eso habla mucho de cómo hemos justamente librado estos años de pandemia, que han sido realmente un reto no solamente a nivel logístico, sino también para reaccionar en el sentido de llegar con nuevos canales de venta, abrimos el e-commerce de Motorola en Motorola.com.p, y bueno, en general la idea ha sido llenar un poco las expectativas de nuestros usuarios, no solamente con modelos que tengan una buena prestación, sino también poder llegar a ellos a través de los diferentes canales, y justamente sortear estos temas de faltas de suministro, supply o lo que se ha presentado en la industria. Sí, justo eso iba a comentar justamente, me pareció interesante que después de mucho tiempo que se pedía, en realidad mucha gente a veces nos escribía preguntándonos cuándo Motorola va a tener una tienda en línea, porque básicamente la distribución de Motorola, hasta hace no sé cuánto tiempo ya tenga la tienda, no sé si va a cumplir un año la tienda en línea, pero más que nada era por operadores, sin embargo ya desde el año pasado tenemos esta tienda en línea, y de repente, no sé si me puedes comentar para terminar con eso, cómo ha respondido el público al lanzamiento de esta tienda, he visto que han tenido promociones importantes por algunas campañas, así que supongo que ha tenido buena acogida. Sí, en verdad súper contentos por la acogida del público, también es un punto de contacto para nosotros a través de, lógicamente la web, no solamente para la venta, sino para el soporte, para lo que la gente busca, porque muchas veces entran a buscar información de los equipos, y bueno, terminan comprando uno de estos, pero así como también tú mencionabas, hemos tenido algunas campañas puntuales con determinados equipos en determinadas fechas, ofertas de lanzamiento, algunos equipos ahí que tenemos también exclusivo, en nuestro e-commerce, y en general nos ha ido súper bien, es un canal que, como vemos también a lo largo de toda la industria, y de todas las industrias en general, el comercio electrónico ha sufrido un boom, y ya era hora de que también Motorola tenga ese crecimiento por ese lado. Bien Luis, y un poco para terminar de situarnos en el mercado peruano, y bueno, en general, cuéntanos un poco de repente de manera breve, cuáles son las categorías, las gamas, o las familias que ofrece Motorola actualmente en el mercado, y de repente también hacia qué público tal vez están más pensados, más orientados cada una de estas categorías. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos tres familias en el mercado peruano, y participamos en general en todos los segmentos de los smartphones, como los conocemos hoy. Tenemos a la familia E, que es nuestra familia que participa, digamos, o que busca a ese usuario, que busca lo esencial, o tener un smartphone con lo esencial a un buen precio. De hecho, de ahí viene su nombre de familia E. Estos smartphones están, como decía, tienen buenas especificaciones, tienen especificaciones esenciales que el usuario necesita, un teléfono con una buena cámara, sensor de huella dactilar, que también para la dama en la que participan es importante tenerlo, porque hoy en el smartphone tenemos mucho de nuestra vida personal, desde las cuentas bancarias, correos, fotos, en general, compartimos nuestra vida a través del smartphone, entonces está bueno tener seguridad en el equipo. Y bueno, una buena batería, una buena calidad de pantalla, y bueno, eso lo encuentras en la familia E. En la familia G, es una familia que se extiende un poco más en los segmentos, comparte los segmentos de la gama media, desde la gama media de entrada hasta la gama media alta, y ahí tenemos varios equipos, desde un, por ejemplo, un G22 hoy, que es nuestro smartphone de gama media de entrada, que tiene, por ejemplo, cámaras de 50 megapíxeles, baterías de 5000 mAh y una muy buena cantidad de memoria con 128 GB, y es ese smartphone que justamente te permite tener ya un poquito más de especificaciones por un poquito más de precio, pero que es un smartphone que no te va a fallar, digamos que tiene lo necesario. Un poquito más arriba tenemos otros equipos como ya los G51, los G50 ya con conectividad 5G, los G60 con una batería un poco más grande, un cargador más potente, ya los G80 con una propuesta de cámaras más premium, y así vamos llenando los segmentos de la gama media a lo largo de toda la gama media, llegando hasta un G200 con ya una propuesta de especificaciones mucho más premium, y con especificaciones en general tipo 128 GB con 8 GB de RAM, la posibilidad de tener una pantalla OLED de repente por ahí, entonces ya son especificaciones de la gama premium en la gama media, entonces así vamos cubriendo todos los segmentos de la gama en general. Y por último, la familia Edge, que es nuestra familia de la gama premium, donde participamos en la gama premium con dos teléfonos ahí, acabamos de lanzar el Moto Edge 30 Pro, que es nuestro teléfono tope de gama, es un equipo que tiene un sistema de cámaras avanzado de 50 megapíxeles, con otro sensor secundario de 50 megapíxeles para fotografías en ampliular, una memoria de 256 GB, pantalla OLED, y un cargador Turbo Power de 68 W, con además la posibilidad de disfrutar de nuestro sistema ReadyFor. Este teléfono lo que pretende un poco es situarse en la gama premium para competir de igual a igual con los actuales jugadores y retar un poco también este segmento y posicionarnos en este segmento, porque sabemos que es un segmento muy importante también para los consumidores. Bien, y justamente hablando de estas últimas dos gamas que has mencionado, desde hace algún tiempo he tenido la suerte de poder probar varios de los equipos de Motorola, pero digamos a partir de donde empecé a sentir un cambio muy importante en algunos aspectos, como fotografía, por ejemplo, probablemente haya sido hace un par de años que empecé a sentir una mejora importante. Ya antes teníamos buenas cámaras, digamos, en la marca, pero a partir del Moto G100, por ejemplo, y ahora con el G200, que han sido de los últimos que he tenido la oportunidad de probar en esta línea, sentir una mejora importante. Y ahora que tenemos el Edge 20 Pro, que probé el año pasado, y ahora el Edge 30 Pro, que todavía no lo he probado, espero tenerlo pronto para probar, se ha dado un salto también muy importante con la pantalla OLED, con el sonido, que tanto se pedía el sonido estéreo, y ahora lo tenemos con además otros agregados. Cuéntanos un poco de repente, ya entrando más al detalle de este último lanzamiento del Edge 30 Pro, que es lo que ofrece como diferenciales. Gracias por la pregunta. Y en verdad es porque me da pie para hablar justamente de todo el tema de cámaras. Sabemos que el tema de cámaras se ha convertido en una pieza muy importante para los usuarios. Antes quizá suplíamos un poco esa necesidad con cámaras profesionales, con cámaras digitales. Hoy tenemos muy buenas cámaras en el bolsillo, en los smartphones. Y justamente la propuesta de Edge 30 Pro es trabajar con estos sensores nuevos, que están acompañados además de una nueva tecnología de procesamiento de fotografía en cuanto a software, para acompañar justamente ese trabajo. Lo que estamos haciendo, como bien decías, hace un par de generaciones, o desde el año pasado, es justamente trabajar muchísimo en cámara, y Edge 30 Pro lo demuestra. Tenemos calidad fotográfica bastante excepcional, como te decía, con estos nuevos sensores que captan hasta 9 veces más sensibilidad de luz, y por lo tanto trabajamos con el 100% de los píxeles. Tenemos como resultado mejores fotos, mejores videos, y además de eso, esta propuesta de tener dos sensores de 50 megapíxeles, tanto para el lente principal como para el lente de amplio angular y macro, nos dan como resultante fotografías de buena calidad, en condiciones de buena luz, tanto como en condiciones de poca luz, y en escenarios en los que antes estábamos no acostumbrados a tener generalmente una fotografía de menor calidad, cuando tú generalmente tienes un smartphone que tiene un lente amplio angular, ese lente amplio angular tiene una menor resolución que el lente principal, y entonces cuando tú haces ese cambio de fotografía, si ves la diferencia en un smartphone cualquiera, cuando tomas ese tipo de fotografías en Edge 30 Pro, eso no lo vas a sentir porque tienes dos lentes de 50 megapíxeles para tomar fotografías en ambos modos, y entonces vas a obtener calidad fotográfica muy muy buena, no solamente de día, sino también de noche, en fotografía regular y en amplio angular, así mismo en macro, entonces creo que alrededor de todo eso gira la propuesta de cámara y todo el trabajo que estamos haciendo justamente desde el año pasado, en subir la calidad fotográfica, en tener una mejor calidad fotográfica en los smartphones, esperamos que pronto pronto ya puedas probar el equipo, y veas justamente y disfrutes de esa calidad fotográfica que tenemos ya en Edge 30 Pro, y que esperamos seguir trayendo en otros modelos. Y bueno, de repente también hay cuestiones importantes en cuanto al software que Motorola ofrece, como diferenciales, en principio un software muy limpio, es algo que siempre he destacado en las reseñas de los equipos que he tenido a prueba, es algo que me gusta mucho que Motorola mantenga, entiendo que esto responde también a un tema de preferencias de los consumidores, han evaluado ustedes por ahí, han tenido un feedback imagino de los consumidores, de los usuarios de Motorola respecto a la predilección por una capa o por un software muy limpio en general. Sí, efectivamente, ¿no? Es un poco la apuesta que tenemos desde hace muchos años, cuando de la mano con Google decidimos poner un software bastante limpio en los teléfonos, y es una promesa que hemos ido manteniendo durante el tiempo, y la vamos a mantener así siempre. Lógicamente en el camino hemos ido agregando cosas, como los gestos de Motorola, que se permiten abrir la cámara rápidamente, o abrir la linterna rápidamente, voltear el teléfono para que no te moleste, pero son esos agregados que, más allá de interrumpir esa promesa de Android puro, ¿no es cierto?, de tener una capa personalizada, perdón, una capa con casi cero personalización, y que te permite también justamente tener un buen performance del equipo y que los usuarios aman mucho, estos agregados pequeños te permiten justamente también potenciar un poco el software y disfrutar aún más. Hoy, por ejemplo, tenemos también ahí, el agregado de Motorola para poder modificar un poco las formas de los iconos, colores, el tipo de letra que podemos usar, con MyUX, y esto también te permite, pues, seguir teniendo Android puro, Android Stock, con un cierto nivel de personalización propia para cada uno de los usuarios, para tener el teléfono como tú lo quieras tener y como lo quieras disfrutar. Esa es un poco la promesa que queremos seguir cumpliendo, y como tú dices, que es muy bien valorada por nuestros usuarios. Sin embargo, esta limpieza o esta simplicidad en términos positivos, digamos, del software que utiliza Motorola o que ofrece Motorola en sus smartphones, no ha limitado que se ofrezcan características importantes es que en lo personal también me ha gustado mucho como ReadyFor, ¿no? Cuéntanos de repente al respecto de qué es lo que ofrece ReadyFor y cuál es la ventaja, digamos, para los usuarios de tener esto en sus celulares. Sí, de hecho, hace un momento te contaba sobre los gestos Motorola que complementan un poco el uso del teléfono sobre esta capa de Android puro y eso también nos permite tener cosas como ReadyFor. ReadyFor es una solución de Motorola que nos permite amplificar un poco el uso del teléfono en una pantalla mucho más grande. Yo sé que a veces este tipo de cosas es mejor mostrarlas, pero hoy que estamos en la entrevista vamos a tratar de un poco explicarle a los usuarios de qué se trata ReadyFor. ReadyFor, como te decía, lo que te permite es amplificar tu experiencia en el smartphone en una pantalla mucho más grande porque te permite conectarlo ya sea de manera inalámbrica, es decir, a través del aire, diferentes conexiones que tiene el teléfono como por ejemplo Miracast o Wi-Fi directo a un televisor que tenga estas tecnologías o de manera alámbrica con un cable HDMI o SDC al teléfono y mediante esto se abre un menú que es el de ReadyFor y te va a dar cuatro opciones. La primera es la de modo televisión en la cual tú vas a poder disfrutar de todas tus aplicaciones de contenido directamente en el televisor y en una pantalla mucho más grande sin necesidad de estar compartiendo tus cuentas por ejemplo el mejor escenario y el que a mí me gusta mucho contar en este tipo de cosas y además porque he estado de viaje justamente las últimas dos semanas recorriendo un poco las regiones para hablar justamente de ReadyFor es cuando tú estás de viaje y llegas a un hotel y puede ser que te encuentres con un Smart TV en el cuarto como puede ser que sea un televisor regular y aún así siendo Smart TV pues muchas veces tú no quieres colocar tu cuenta porque te olvidas de loguearla con ReadyFor es tan sencillo como conectar tu teléfono ya sea como te decía con el cable o de manera inalámbrica a ese televisor y disfrutar directamente desde tu teléfono en una pantalla mucho más grande de todos tus contenidos ya sea Netflix cualquier aplicación que utilices Star Plus llámale lo que quieras en ese televisor y sin necesidad de estar compartiendo tus cuentas el segundo modo es el modo de juegos y te permite hacer un poco lo mismo es conectar el teléfono a esta pantalla más grande y disfrutar de todos los juegos que tú tengas en tu teléfono en esa pantalla como si estuvieras jugando en cualquiera consola de juegos Xbox, Playstation cualquiera de esas y es más puedes conectarle al teléfono hasta 5 dispositivos o sea puedes jugar con 2, 3 personas más conectando 2, 3 mandos de cualquiera de estas consolas que sean compatibles con Android lógicamente y convertir tu teléfono en una consola de juego y disfrutar en un televisor de todos esos juegos que te gustan y que tienes en el smartphone jugándolos en la pantalla de gran calidad que tiene el equipo pero ahora también en un televisor mucho más grande el tercer modo es el modo de videollamadas y te permite también sacarle el provecho al teléfono en varios sentidos uno porque vas a poder tomar la videollamada de repente con tu familia o si quieres estar más cómodo en tu casa y visualizarla en el televisor o sea en una pantalla mucho más grande y en segundo lugar aprovechar las cámaras de alta resolución del teléfono porque vas a poder utilizar esas cámaras como webcam y además como un agregado adicional de que tienes seguimiento de objetos es decir si tú estás en tu casa moviéndote porque tienes que hacer alguna cosa y a la vez participando de la videollamada la cámara siempre te va a enfocar para que no pierdas el foco en la llamada y tus interlocutores tampoco te pierdan de vista y por último el cuarto modo ready for ese cuarto modo que te permite disfrutar de más cosas es el de escritorio móvil que te permite convertir tu teléfono en una laptop conectado a este televisor más grande a esta pantalla que tengas más grande y que puedas trabajar cualquier cosa puedes trabajar cualquier documento de office cualquier documento de excel cualquier documento de powerpoint acceder a tus correos acceder a las aplicaciones que tengas en tu teléfono y entonces ahí abres la posibilidad de trabajar en dos mundos con lo mejor de ellos porque puedes trabajar en un modo computadora pero también teniendo acceso a todas tus aplicaciones a todo tu teléfono y trabajar pues más cómodamente entonces esos son los cuatro modos de ready for que lo que buscan como te decía es amplificar tu experiencia en una pantalla mucho más grande mucho más cómoda y al final de cuentas sacarle el cubo al teléfono genial Luis y bueno avanzando un poco y justamente hablando también de de innovaciones el mercado está tendiendo un poco al tema de los teléfonos plegables en algunos formatos un tanto un tanto ya que se están popularizando y que incluso nos hacen regresar a algunos años atrás Motorola también tiene sus propuestas pero no la hemos visto en el Perú cuéntame en general si digamos Motorola también considera este tipo de smartphones como un nicho importante y bueno si es que en algún momento veremos algunos de estos celulares aquí en el Perú de hecho es una tecnología súper importante y es parte de una de las tecnologías en las que nosotros también innovamos y participamos yo te hablaba al principio que teníamos tres familias la E la G y la H pero hay una cuarta familia que engloba justamente este tipo de productos que es la familia Razer y la familia Razer hace justamente referencia como tú decías a un teléfono icónico que tuvimos hace un poquito en los años 2000 hacia poquito convertido ahora en un smartphone y justamente hace un par de años justamente nosotros sacamos la primera versión del Razer convertido en smartphone el equipo lamentablemente no llegó al país tuvimos una segunda generación que tampoco hemos podido traerlo por diferentes motivos y ya también salió casi casi justo cuando cuando nos agarró la pandemia pero esperamos sí traer este tipo de tecnologías al país el mercado peruano está creciendo cada vez más y seguramente vamos a ver llegando cada vez más dispositivos y uno de estos seguramente va a ser algún sucesor de esta familia Razer en los próximos años seguramente que sí ojalá esperamos en verdad que sí y volviendo o continuando un poco con el mercado local una tendencia importante de las de las marcas digamos más grandes de las top 5 digamos incluso más de 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 smartphones en el Perú ha sido poner tiendas físicas que es algo que todavía no vemos con 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 Motorola hay algunos planes de repente no no tenemos una fecha pero se está evaluando esa posibilidad tiendas físicas puntos de venta mayor mayor presencia de repente física directa con el con el usuario sí de hecho siempre estamos evaluando tener el mayor punto de contacto con nuestros usuarios y la posibilidad de tener una tienda física siempre está latente esperemos que se se cumpla también prontamente porque al final de cuentas siempre buscamos estar cercanos a nuestros consumidores no solamente para venderles algo sino para tener contactos con ellos en el sentido que nos gusta mucho tener feedback de ellos y a veces nos sirve mucho por ejemplo a nosotros para afinar ciertos detalles en los teléfonos en el software a veces hay algún usuario que nos dice oye mira a mí me gustaría tener esto de cierta manera tomamos el feedback y lo incluimos en un software siguiente y justamente este tipo de formatos también nos permiten hacer esto así que sí esperemos que también este tipo de formatos lo tengamos pronto en el país y respecto a perspectivas del mercado pero no se ha se ha vuelto bastante competitivo en este último año o tal vez año y medio ha ingresado varias marcas nuevas Motorola es una marca consolidada en el Perú digamos tiene una presencia un reconocimiento incluso no solamente de los medios sino también en general de los usuarios pero ha ingresado varias marcas que tenían presencia a nivel mundial en otros países pero acá en el Perú no se habían animado a entrar ¿cómo viene expectando o enfrentando esto Motorola y de pronto tal vez cuáles son los puntos que tú consideras que diferencian a Motorola en general de la competencia? Sí mira en general el arribo de marcas nuevas se ha dado en toda la región estamos muy contentos además porque nos permiten generar competencia y al final el que gana siempre es el usuario porque tenemos cada vez mejores productos y un poco alrededor de eso también va nuestra propuesta nuestra propuesta siempre está alrededor de tener productos muy buenos en precios bastante competitivos y entregarle al usuario beneficios porque nosotros no buscamos tener o a veces no buscamos publicitar los teléfonos con no sé el mejor procesador la mejor cámara nosotros lo que entregamos son beneficios quieres un teléfono que se comporte bien tienes la confianza que lo vas a tener en un Motorola quieres un teléfono ahora que tenga muy buenas cámaras muy buena resolución muy buen trabajo fotográfico pues también tienes un Motorola ahí quieres el beneficio de que tu teléfono te dure más de dos días o más de un día y que además lo cargas rápidamente pues ahí tienes la confianza para tener un Motorola entonces esa clase de beneficios son nuestra propuesta y creemos que los usuarios lo valoran mucho y esperemos ver equipos cada vez más competitivos justamente alrededor de los beneficios que podemos entregar con las especificaciones correctas el precio correcto y la propuesta correcta ¿no? Genial, Gelian bien Luis ha sido realmente bastante interesante conversar contigo conocer un poco más sobre la marca en general sobre cómo ve el mercado y las novedades no sé si quisieras agregar algo más de repente antes de terminar esta conversación sí, no primero agradecerte muchas gracias por la entrevista sabemos que tus lectores tus usuarios y tus seguidores están siempre atentos a esta clase de entrevistas y nos permite también llegar a ellos agradecer a todos los usuarios por la preferencia que tienen por Motorola y nada que sigan atentos a las novedades que tenemos porque en verdad se vienen bastantes novedades y esperamos estar comentando contigo nuevamente y que pruebes cada vez más de nuestros equipos ahí tenemos una tarea pendiente para que te llegue el H30 Pro y seguramente los nuevos que traigamos seguro que sí Luis bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias a ti Eduardo hasta luego gracias a ti Eduardo